Música Bienvenidos a este video donde vamos a decorar un hermoso pastel con buttercream coloreado con ramitas, sprinkles y colorante dorado, así que va a quedar hermoso. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es realizarle manchas al pastel. Si recuerdan en el video anterior teñí buttercream de color verde seco y voy a colocar con una espátula chica buttercream alrededor del pastel, solo pequeñas manchas. No tienen que ser parejas, algunas pueden estar en la parte superior, otras en la parte de de abajo. Simplemente hago manchas y extiendo con la espátula. Estoy usando una espátula pequeña, lo que me permite tener mayor control. Podría dejarlo de esta manera y continuar con la decoración, pero hay otra opción que es pasar el scrapper levemente para lograr otro efecto. Entonces, apoyo el scrapper sobre la base y comienzo a girar. De esta manera extiendo hacia el costado las manchas. Fíjense que solamente pase muy suavemente el scrapper alrededor del pastel porque no quiero retirar las manchas que recién acabo de poner. Entonces, suavemente paso el scrapper extendiendo un poquito el buttercream coloreado. Una vez que logré este efecto, voy a continuar con la decoración. En este caso, voy a colocar un poquito de dorado, un detalle dorado. Voy a utilizar colorante en polvo. Puede ser dorado, puede ser bronce, puede ser oro rosa, el que ustedes tengan un colorante metálico y voy a utilizar un poquito de alcohol. Entonces, coloco un poquito de alcohol con un pincel gruesito. Primero, voy formando una tinta con el colorante en polvo. Si es necesario, puedo agregar un poquito más. Y una vez que tengo una consistencia deseada, lo que voy a hacer es salpicar con el pincel. Entonces, con el dedo, comienzo a hacer unos pequeños detalles. En este caso, estoy utilizando color bronce. Si quisieran hacer gotas más grandes, van a tener que utilizar un pincel más grande y bien cargado para luego dar pequeños golpecitos en el pincel y que vayan cayendo las gotitas. Así nos queda el pastel y vamos a continuar con la decoración. A continuación, busqué algunas ramitas de eucaliptus y las voy a colocar en el pastel. Fíjense que el color verde seco que yo elegí para mi pastel coincide con el color de las ramitas de eucaliptus. Vamos a colocarlas sobre el pastel y vamos a colocarlas en un costadito también del pastel. Elijo la ramita que va a ir al costado y presento las ramitas que van a ir en la parte superior. Una vez que definí qué ramita va a ir en el frente, qué ramita va a ir arriba, vamos a colocarla. Para hacerlo, voy a tomar un alambre forrado que ya viene listo. Ustedes lo pueden comprar o si no pueden forrar un alambre común. En este caso se utiliza una cinta de floristería que se compra en los viveros o en las florerías o en algún lugar donde vendan distintos insumos para florerías. Entonces, tomo el alambre de la punta y tomo la cinta y voy estirando y girando el alambre. La cinta se va estirando y se va pegando en el alambre. Cuando termine, corto y ya tengo el alambre forrado. Voy a forrar el alambre para que este no tome contacto con el pastel. Si no tengo cinta de floristería, también puedo hacerlo con cinta de papel. Vamos a elegir el mejor frente de nuestro pastel para colocar el ramito que va a ir en el lateral. En este caso, voy a elegir este lado. Tomo el ramito y voy a hacer una especie de horquilla con el alambre. Voy acomodando donde quiero que esté. Coloco la horquilla que hice. Y presiono. De esta manera coloqué el primer ramito. Vamos a ir por el segundo ramo que va a ir en la parte superior. Voy a realizar lo mismo. Este procedimiento también lo pueden utilizar para colocar flores. Una vez que coloqué los dos ramitos, vamos a tapar los lugares en donde puse la horquillita de alambre. Y lo podemos hacer con chocolate, con picos de crema. En este caso voy a utilizar macarrons. Tengo unos macarrons, en este caso blancos. Y los voy a ir colocando de manera de tapar y que no se vea el alambre. Pueden hacerlo de dos formas o con algunos picos de buttercream o poniéndole un parillito y clavándolos en el pastel. A continuación, vamos a colocarle algunos sprinkles para darle los toques finales. Voy a utilizar granas doradas. Y así terminamos el pastel decorado con buttercream de color, con ramitas, sprinkles y detalles en dorado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video en donde te voy a mostrar cómo hacer una nude cake. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!